Amigos, bienvenidos a otro vídeo más de herramientas y ya vamos a recoger unas herramientas, ya vamos en camino y pues no es el metra regular, sino el tren quien sabe que llevarán cargados ahí o parece que son los ejes de los trenes que pasaron bueno pues ni modo, ya me voy a aventar unos 15 o 20 minutos aquí, a ver cuánto duro bueno el chiste es que acabo de ver unas herramientas de impacto en el condado de Barlet así es que vamos a ver qué tal están ya quedé con él, los vi en el Facebook Marketplace, así es que voy a caerles esas son como los, las vías de ferroviarias que llevan ahí bueno pues vamos a llegarle y amigos ya estamos en casa y miren nomás lo que compré por solamente 60 dólares me regaló algunos dados de impacto de la Pittsburgh o de la Harbor Freight los voy a sacar para no perder tanto tiempo bueno pues ya tenemos aquí acomodados lo que compré estos juegos este juego de de impacto largo son de la marca Harbor Freight estos me los regaló está el juego completo va desde la 10 hasta la 32 estos son cortos también son de impacto son de la Harbor Freight no está el juego completo uno de cromo y esto es lo que lo que yo compré esto que estamos viendo aquí es como para bueno son de impacto también son de la marca Apex son me imagino que pertenecieron a alguien del sector de la industria son de media como pueden ver y están así de esta manera usualmente éstos se lleguen a utilizar con algunos metales o algunas maderas que depende la persona y se utilizan como con unos tornillos hagan de cuenta como éstos que tienen dos dos entradas de tuercas pero éstos en realidad bueno esto es nomás para que tengan una idea éstos se introducen aquí así como lo están viendo aquí y éste se pueden trabajar ya con el metal o con la madera pero la a veces muchas veces esta parte no es no es igual que que ésta bueno pues eso ya es para la industria me imagino que estos juegos pertenecieron a a alguien que pertenecía al sector industrial esto que ustedes están viendo este juego de aquí estos ya me habían salido anteriormente de hecho un juego completo se vende está en 200 dólares son de la marca Apex son puede ser dados cortos o dados largos aquí tengo los dados cortos y son de media y estos son dados largos y son de flexibles así como lo pueden ver ya los hemos visto en ocasiones anteriores estos vienen así ya de fábrica vienen cortos vienen largos como en este caso estos en caso de que uno les que no más tuviera una un adaptador se pudieran quitar tienen aquí un le llaman un pin y estos son los son los que sujetan a esta parte pero pues estos vienen así de fábrica aquí tenemos los largos son de la marca Apex bien algunos de proto pues es lo mismo nomás que están mucho más largos también muy buenos para la mecánica de hecho la snap on tiene unos super largos pero sanarán en 400 dólares 500 dólares nuevos y no vienen todos los números venía o viene este juego que ustedes están viendo que es también de impacto es de Hex ahí como lo pueden ver y miren más también son de son flexibles estos no se no se quitan son de la marca Apex también y viene con su adaptador en este caso para utilizarse con pistola de media y esto es facilísimo nomás se introduce aquí se echa para adelante entra y ya queda bien sujetado así es que mira nomás qué largo está así es que en caso de que tuviéramos que tuviéramos que tuviéramos que utilizar algún flexible por ahí pues esto sería lo indicado y que no necesitemos la de tres cuartos bueno pues agarramos la de cinco octavos y pues ahí quedó miren más esto estuvo regalado por 60 dólares tiene su extensión estas valen depende la marca pueden valer unos 15 dólares las más baratitas y las más caras andan unos 75 dólares estas son de impacto como les comenté estas no son las primeras que me salen les comento este es el primer juego que me sale de Hex aquí tengo algunas extensiones que me han salido anteriormente tengo esta también que es para la misma se puede utilizar para lo mismo tengo esta también esta es de la marca Cal tengo esta que ya está mucho más antigüita y esta es de la marca Mac también pues todas las compañías producen sus marcas sus herramientas y que la tenemos en caso de que yo necesitará ponérselas todas estas ya está más viejita este ya no más para que entre aquí y ahí quedó también de media de impacto venían estos dos su voz flexibles industriales de la marca apex bien hechos bien robustos de media miren nomás el gruesor de estos dados esta compañía se puede encontrar en interés esta compañía a vende en internet y vende a la industria sus productos no son nada baratos están caros pero pues valen lo que pesan son de lo mejor para la industria se pueden comprar para también para la mecánica me salieron estas hay perdón por eso me salieron estas extensiones también esta no sé de qué es este es un adaptador de media a media desde la marca armstrong al parecer esta es de la marca apex de media a tres octavos esto es de impacto este es de la proto este es de media a tres cuartos y tendrán unos 35 dólares y este es una marca que también solamente le vende a lo a los a los industriales a las industrias es de la marca o sat o z a t y menos más esto es de impacto así es como vienen sus herramientas de de hex se pueden quitar ponerse la larga también menos más este es de media bien pesadas estas herramientas de la marca o sat me salió está también de tres octavos esta ya está bien golpeada ya como que ya va a caminar este es un juego de de la marca proto de impacto no me salió juego completo le falta uno son 246 le falta 17 o puede ser 9 lo vamos a completar por ahí me salieron estas extensiones también d de hex estas son de la marca proto andan unos 20 dólares usadas me salieron 5 y éstas también se pueden utilizar de esta manera se meten ya aquí el adaptador le damos su apretadita y quedó para que no se salga y lo podemos utilizar también con dados ya metemos el dado lo voy a meter por acá para que no se me para no más para mostrarles y aquí lo tenemos dados largos para trabajar con la mecánica súper súper aguantadores es increíble la resistencia que tienen estos por los reviews que dejan en internet como les comento estos son herramientas que solamente se venden a la industria están catalogadas como muy resistentes este es un dado también de la apex pero pues ya me le dieron su rebanada y me imagino que tenían que hacer una aplicación este es de tres octavos perdón de tres cuartos y así lo dejaron aquí hay unos también de la apex no son de la proto estos son de les llaman square saquets o dados cuadrados porque son para para las tuercas cuadradas les llaman de ocho puntos ahí los tenemos cuadradito y también vienen en cromo algunos los dos son de impacto estos son dos dados también me imagino que han de ser de la proto no son de la apex y son de media y son para tuercas cuadradas y también son de impacto y como nos pueden ver ya me han salido de otras marcas estos son de proto esto es de lo más reciente estos estos de hecho estos dados son de del año mil del 2019 salieron estos dados de la proto son de seis puntos solamente venían dos estos a nuevos andará en unos 250 dólares el juego se dan un tiro con los de la snap ponen el precio o la mac estos que vienen acá pues ya les comenté me los regaló el juego de estos de la harrow freight andará en unos 30 dólares 32 dólares después de los impuestos me los regaló y pues bueno que les puedo decir y pues esto fue la cacería de impacto del día de hoy por 60 dólares siento que estuvo regalado porque pues en realidad tan solo en estos se pueden vender hasta en unos 80 90 dólares solamente esos seis y bueno pues así quedó el vídeo y digo que se pueden vender en esa en esa cantidad porque usualmente los juegos ya son largos o pequeños y vienen hasta nueve bueno pues así quedó el vídeo espero que les haya gustado si viven en eeuu pues este es el tipo de herramienta que se van a encontrar y nos vemos en la que sigue a ver que les muestro por ahí bueno pues se aventó un poquito más de tres minutos el tren